Buenas tardes, bienvenidos a la videoconferencia de marketing y protocolo empresarial, para esta tarde hemos planificado cumplir dos objetivos, el primero fortalecer los conocimientos de marketing y protocolo empresarial y luego pues resolver las inquietudes que se presenten en cuanto a los contenidos de la asignatura y trabajo a distancia, para ello vamos a desarrollar cuatro contenidos, la primera unidad que tiene que ver con los fundamentos y procesos de marketing, aquí veremos las definiciones, la importancia que tiene el marketing, la administración, la gerencia del marketing, luego continuaremos con el tema de investigación de mercados, donde es importante conocer sus usos y los procesos para llevar con éxito una investigación de mercados, la unidad tres serán las estrategias de marketing, aquí nos vamos a centrar específicamente en la mezcla de marketing y finalmente vamos a desarrollar un contenido denominado marketing global, antes de explicar cada uno de estos contenidos, he creído necesario recordarles el material académico que estamos utilizando en este módulo, recuerden que nosotros estamos utilizando el texto básico de marketing, versión para Latinoamérica, elaborado por dos prestigiosos conocedores del marketing y de negocios que son filicotras y filicotras y filicotras, paralelamente a este material ustedes cuentan con una guía didáctica en la que se explica en una forma sucinta todos los contenidos, tenemos ahí algunas orientaciones para el estudio y también algunas auto evaluaciones que ustedes tendrían que desarrollarlas, la recomendación es que empiecen la lectura de la guía didáctica y esta le llevará al texto básico, también ustedes tienen el trabajo a distancia, este es un trabajo que tienen que desarrollarlo en casa, en muchas de estas actividades las vamos a analizar esta tarde, recuerden que el trabajo a distancia tiene una valoración de 30 puntos y 70 puntos es la evaluación presencial, así que tenemos que ganar este puntaje en este trabajo a distancia. Así mismo ustedes cuentan con el entorno virtual de aprendizaje que es donde ustedes pueden interactuar entre compañeros, interactuar con el profesor, cada semana se están subiendo entre uno y dos anuncios y respondiendo a las inquietudes que ustedes tengan en torno al tema. Bueno, con estos antecedentes y con estas ligeras recomendaciones vamos a continuar ya con la asesoría y vamos a empezar con el tema uno que son los fundamentos y procesos de marketing. Bueno, ¿qué es el marketing? Hay algunas definiciones vistas desde algunos autores, Philly Cotter y Gary Astro definen como el proceso mediante el cual las compañías crean valor para sus clientes y establecen relaciones sólidas para obtener a cambio valores de estos. También tenemos el concepto que ustedes pueden verlo, hay un concepto bastante sencillo que indica que son todas las actividades que permiten acercar el producto, es decir, el bien o servicio al mercado para satisfacer las necesidades del cliente. Entonces es un concepto que nos va a permitir desarrollar una serie de variables, lo que es la investigación de mercados, lo que tiene que ver con el producto, precio, plaza, comercialización, estrategias de venta, etc. Bueno, a menudo se confunde lo que es el marketing con el tema de comercialización, con el tema de ventas o la publicidad. Recordemos que estas son variables que son parte del marketing pero no es la denominación como se suele escuchar que es el marketing. Entonces el marketing es algo mucho más abarcador que incluye una serie de actividades que nosotros las vamos a recordar esta tarde y las vamos a analizar. ¿Cuál es el objetivo del marketing? Bueno, el objetivo es satisfacer las necesidades del cliente y lograr resultados para la empresa, ¿verdad? Y para ello pues es necesario primero entender el mercado, conocer cuáles son sus necesidades, deseos y demandas del cliente para nosotros poder diseñar unas estrategias de marketing que nos permita crear unas relaciones redituables con el cliente, es decir, satisfacer las necesidades que ellos tienen y con estos resultados positivos para la empresa. Entonces, hay algunos modelos que analizan el tema del marketing. Ustedes pudieron revisar en su texto básico el modelo ampliado del proceso de marketing que nos lo coloca Philly Cotter y Ari Armstrong. Estamos viendo que ellos desarrollan un proceso en varias etapas, en cinco etapas, ¿no? La primera etapa que tiene que ver con el conocimiento del mercado, es decir, tenemos que investigar el mercado, conocer sus necesidades para nosotros luego elegir una estrategia orientada a satisfacción de esas necesidades. Y ahí pues nos facilitará diseñar un programa de marketing, considerando pues algunas variables, sobre todo la mezcla de marketing, que tienen que ver con el diseño del producto, la fijación de precios, la distribución, distribución o canales de distribución para hacer, acercar los productos al mercado para hacer, acercar los productos al mercado y finalmente para promocionarlo, es decir, hacer conocer nuestro producto. Y tenemos la etapa de diseñar relaciones redituables, ¿no? Entonces las primeras cuatro fases nos van a ayudar a crear valor para los clientes, ¿no? Y esto facilitará finalmente que tengamos un cliente satisfecho, es decir, captamos el valor del cliente. Este es el fin de satisfacer sus necesidades y crear clientes satisfechos y leales. Esto nos permitirá desde luego ampliar nuestro tamaño de mercado. Si ustedes pueden ver en la parte inferior, tenemos aquí algunos elementos que van paralelos a todo este proceso. Utilizar tecnologías de marketing, administrar mercados globales y asegurar responsabilidades éticas y sociales. Todo este modelo ampliado que lo propone el libro, se lo va a ir enfocando etapa por etapa y variables por variables, de manera que nosotros entendamos cuál es el objetivo final y podemos sobre todo realizar prácticas sobre estos elementos, tan importantes dentro de las economías modernas. Bueno, pasamos a otro tema que es el tema de planeación estratégica y marketing. Ustedes conocen que la planeación estratégica es un instrumento que utilizamos para administrar las empresas, ¿no? Se lo puede realizar para un periodo de tres, cuatro años, donde se inicia identificando cuál es la misión y visión de la empresa, haciendo un análisis de las fortalezas y las debilidades, para luego definir unos objetivos estratégicos por áreas, ¿no? Y realmente aquí entra la función del marketing, cuando dentro de la estructura organizativa está este departamento, ¿no? Bueno, no todas las empresas tienen un departamento de marketing, pero sí las empresas que tienen un número importante de empleados tiene este departamento de marketing, entonces el marketing va a ayudar a cumplir estos objetivos estratégicos y va a implementar también un plan de acción dentro del departamento, ¿no? De ahí nacen los planes de marketing. Ya con todos los planes, sea en el área de marketing, de producción, de finanzas o de recursos humanos, tendrán que implementarse esos programas para finalmente ver si se han cumplido estos programas. ¿Quién ejecuta estos planes de marketing? Aquí, pues, en alguna de las empresas se habla del gerente de marketing, quien tiene unas funciones dentro de su departamento, que es analizar, planear, aplicar y controlar este plan de marketing, ¿no? Entonces, el análisis va a empezar desde un análisis de mercado, de un análisis del entorno macro y microeconómico, un análisis de FODA. Conociendo ya todos estos referentes, podría ya planificar mis actividades mediante estrategias de marketing, ¿no? Para cumplir objetivos empresariales. Y bueno, con estas estrategias luego hay que aplicarlas, es decir, los planes se convierten en acciones y finalmente, estas permitirán medir el desempeño de los mercados y evaluar las diferencias, algunas diferencias que no se hayan podido cumplir. Otro de los temas que debe considerar el gerente de marketing o la persona que está al frente de este departamento o de esta área es el entorno de marketing, ¿no? Recordemos que el entorno de marketing lo están considerando los actores y fuerzas externas al marketing que afectan la capacidad de la gerencia para lograr estas relaciones, ¿no? Con los clientes. Y hablamos de dos tipos de factores o fuerzas que tendríamos que considerar, que son las fuerzas de actores de microentorno y las de macroentorno. Tenemos seis fuerzas dentro del campo de microentorno que tiene relación con la empresa, es decir, dentro de la empresa un análisis interno. Nosotros conocemos que dentro de la empresa hay una estructura bastante fuerte que la conforma la contabilidad, la finanza, los recursos humanos, el departamento de producción. Entonces, tenemos que conocer estas fuerzas y factores que se generan dentro de la empresa y que nos están ayudando a cumplir estos objetivos. Los proveedores, un elemento, un factor bastante importante dentro de las empresas porque son las que nos generan o nos entregan la materia prima, que es elemental para nosotros poder producir y luego ofrecer y satisfacer una necesidad en el mercado. Entonces, estas relaciones deben manejárselas con mucho cuidado y tenemos que tener bien claro lo que pasa dentro de nuestros proveedores. Igualmente, los canales de distribución, pues, ustedes conocen que la empresa produce, pero el éxito total sería que ese producto llegue a los consumidores. Los clientes, es importante identificar estos actores que son la razón de ser, digamos, de las empresas y aquí podemos hablar de mercados de consumo, mercados industriales, mercados internacionales, mercados del sector público, que nosotros tendríamos que identificar estos factores. En cuanto a los competidores, de hecho, es una obligación prácticamente conocer el tipo de competidores para nosotros poder armar esas estrategias claras y poder competir. Entonces, el microentorno está conformado por los actores y fuerzas cercanas a la empresa que afectan su capacidad para servir a sus clientes. Esta es la importancia que tienen estos factores. En cuanto al macroentorno, también es importante conocer qué fuerzas mayores de la sociedad influyen en el microentorno. Ustedes pueden ver que son igualmente seis fuerzas que influyen en el microentorno, o al macroentorno que tiene el marketing. Hablamos de fuerzas demográficas. Aquí es importante conocer cómo está, cuál es la población donde nosotros estamos ofreciendo o trabajando, nuestro producto, cuál es la estructura en cuanto a edad, a edad productiva, a los números de miembros de familia. Tendríamos que tener claro estas fuerzas demográficas que van a incidir luego en la elaboración del producto, en la fijación de precios, en los canales de distribución. Así mismo las fuerzas económicas. Nosotros tenemos que conocer cuál es el nivel de ingreso que tiene nuestra población, los gastos que se realizan. Algunas fuerzas económicas derivadas del gobierno que están influyendo algunas decisiones de las empresas y principalmente del marketing, del departamento. Así mismo las fuerzas naturales que tienen que ver prácticamente con los recursos naturales y que juegan un papel importante dentro de las economías modernas. Cada vez se están utilizando los productos verdes, productos que no generan problema al medio ambiente. Productos amigables, productos verdes, productos biológicos. Bueno, tienen algunos nombres importantes. Las fuerzas tecnológicas, las fuerzas políticas y las fuerzas culturales van a influir en el análisis, en las decisiones que nosotros tomemos dentro de la empresa. Por lo tanto, es necesario que nosotros las manejamos y las conozcamos. Con estos, con este tema del análisis del entorno de marketing, pues, hemos ya finalizado lo que son, hemos recordado lo que es los fundamentos del marketing. Vamos a entrar a un tema ya bastante práctico y que está relacionado con la elaboración del trabajo a distancia que tiene que ver con la investigación del mercado. La investigación, los gerentes de marketing utilizan una serie de datos. Los mismos que pueden ser generados dentro de la empresa, que son datos internos que lo generan el departamento de contabilidad, el departamento de ventas, que nos podrían ayudar para tomar una serie de decisiones dentro del mercado. También, la inteligencia de mercados ofrece una serie de información. Asimismo, la investigación de mercados nos va a dar una información de primera mano y que nos va a permitir tomar decisiones para lograr los objetivos empresariales y, desde luego, satisfacer las necesidades del cliente y o consumidor. ¿Qué es una investigación de mercado? La investigación de mercado es un proceso que diseña, recopila, analiza y datos pertinentes a una situación de marketing. Entonces, va a tener algunos usos o para qué usamos la investigación de mercados. La usamos para identificar, para definir los problemas de oportunidades para la empresa en el caso de generar nuevos productos dentro de la organización. O también problemas, ¿no? Problemas que se están generando, que no se está comprando el producto, hay una mala atención de los vendedores. Entonces, una serie de problemas nos permite identificarlos para poder luego modificar y cambiar esa realidad o ese problema. También, el uso de la investigación de mercados va a permitir generar y perfeccionar las actividades de marketing como cambio de precios, ventas, en general, todas las actividades que estén relacionadas con el marketing. Encuentra nuevos mercados, controla el rendimiento de las actividades de marketing y mejora la comprensión del proceso de marketing. Es decir, el gerente de marketing va a tener una herramienta clave en la investigación de mercados para poder conocer las necesidades y poder ofrecer luego satisfacciones a estos clientes. La investigación de mercados puede hacérsela dentro de la empresa. Cuando se tiene un departamento o se puede generar este grupo que permanentemente esté realizando estas investigaciones de mercado. O lo que hacen la mayoría de empresas es contratar este servicio a empresas especializadas para que realicen esta investigación de mercados. Y la investigación de mercados no es que se la hace una sola vez, sino que se la está haciendo permanentemente para lograr resultados importantes en la empresa. ¿Cómo se realiza una investigación de mercado? Bueno, hay algunos procesos, pero ustedes pudieron haber leído y percatarse que son cuatro pasos, cuatro pasos bastante definidos. En algunos otros libros los extienden a estos pasos, pero están como incluidos dentro de cada uno de estos procesos. El primer proceso para hacer una investigación de mercados es la definición del problema y de los objetivos de investigación. Luego vamos a explicar cada uno de ellos. El segundo es el desarrollo del plan de investigación. Ya es cómo recabar información, qué técnicas de investigación vamos a utilizar para recabar información. Una vez que nosotros recabamos la información o recopilamos la información, vamos a, perdón, primero antes de, me salte el paso. El paso dos es recopilar la información. Es decir, vamos a diseñar el instrumento, vamos a determinar la muestra para poder recopilar la información. Luego, pues, aplicamos la encuesta y analizamos la información que eso ya le servirá al gerente o a las personas que han contratado este estudio de mercado para tomar una decisión. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos pasos. El primer paso, la definición del problema y determinación de objetivos de la investigación. ¿Qué es un problema? Es un hecho, un fenómeno que requiere ser comprobado, ser solucionado. Entonces, las empresas tienen muchos problemas dentro del departamento de marketing, va a haber muchos problemas y van a tener muchos objetivos de investigación. Entonces, la determinación del problema es el punto de partida de la investigación. De aquí se baja general el objetivo. El objetivo son los propósitos que persigue el investigador. Estos deben ser claros, deben ser concretos y realizables. Ahí ustedes pueden ver algunos objetivos. Por ejemplo, conocer las preferencias en el consumo de carne enlatada en la ciudad de Loja, identificar las preferencias en el consumo de café orgánico en la provincia de Manaví. Podría ser determinar las preferencias en el consumo de leche, investigar la atención al cliente ofrecida por CNT en la ciudad de Quito, etc. Todos los problemas que nosotros querramos, tendríamos que identificar, si la podemos hacer a través de la investigación de mercado. Pero para ello nosotros tenemos que tener bien claro cuáles son los objetivos de la investigación. Una vez que nosotros ya tenemos determinado el problema y sobre todo cuál es el objetivo de nuestra investigación, va a ser fácil ya elegir las técnicas y el instrumento para poder recopilar la información. Por recordarles que tenemos algunas técnicas que nosotros podemos utilizar para realizar la investigación. La recopilación documental, la observación, la encuesta y los grupos focales. La recopilación documental, bueno, son hechos o rastros de algo que ha pasado y se lo puede ver o encontrar en algunos instrumentos, como algunos libros, algunos archivos, las páginas web de las empresas, algunas actas que nos podrían proporcionar información. La observación también es otra técnica bastante utilizada y que es la alterna con la encuesta. Consiste en ver y oír fenómenos que se desean investigar. Ahí utilizamos otro tipo de instrumentos, como la cámara fotográfica, que es un excelente instrumento para conocer una realidad, la cámara filmadora, la grabadora y tenemos mapas, los cuadros de trabajo que nos podrían facilitar recopilar una información. La encuesta, este es uno de los instrumentos que más se utilizan dentro de la investigación de mercados. En algunos lo conocen como encuesta, otros como cuestionarios, otros como formularios, ¿no? Pero recordemos que la encuesta tiene dos modalidades, lo que es la entrevista y el cuestionario. La entrevista presupone la existencia de dos personas, el entrevistado y el entrevistador, ¿no? Ahí es necesaria la presencia del entrevistado, ¿no? Quien recopilará información sobre una determinada situación. Y la encuesta es otra modalidad que no requiere la presencia del entrevistador y que la podemos hacer mediante, en reuniones masivas o tal vez también a través del internet o enviando por correo las encuestas, ¿no? Estos nombres también difieren un poco dependiendo del texto, pero por lo general hablamos de encuesta, ¿no? O sea, la entrevista o el cuestionario, es decir, esté o no presente el entrevistador. Yo lo que aconsejaría es, bueno, inclusive para hacer el trabajo a distancia, realizar la encuesta en su modalidad de entrevista. Es decir, nosotros participemos en cada una de las encuestas que realicemos. Los grupos focales, también conocidos como sesiones de grupo. Aquí esta es una técnica bastante interesante y utilizada por los empresarios y consiste en reuniones grupales de seis a diez personas con un moderador donde nos permite conocer ciertas situaciones, ¿no? Por lo general se genera un tipo de información cualitativa que luego permitirá profundizar con un tipo de información cualitativa a través de la encuesta. Dependiendo de la técnica que utilicemos, ¿será necesario o no el diseño o la determinación de la muestra? Bueno, quisiera un poquito fortalecer el tema de la encuesta porque tenemos que diseñar una encuesta, tenemos que aplicar, es decir, recopilar la información para luego procesarla y analizar y presentar algunas soluciones al problema que estamos analizando. Recordemos que la encuesta tiene algunos elementos que cumplir. tiene que tener el nombre de la institución que realiza la investigación, en este caso colocados de datos, puede ser Loja Datos o en esta universidad técnica particular de Loja, maestría de gestión empresarial, ¿no? Debe tener el objetivo, es decir, ¿qué es lo que pretendemos? Este objetivo nos va a permitir luego operativizar lo que son las preguntas, ¿no? En torno, en base a este, objetivo se facilitará diseñar las preguntas. Entonces, el objetivo de investigación tiene que ir. Conocer, por ejemplo, las preferencias en el consumo de leche chocolatada en los niños de 8 a 10 años, en cierto canto, ¿no? Tiene que tener, además, el lugar y la fecha. Recordemos que dependiendo del momento que se aplica la encuesta, vamos a tener un resultado. Por lo general, las empresas están haciendo sus investigaciones cada tres meses o hacen tres o cuatro investigaciones al año, que es importante definir, ¿no? Esa decisión es, perdón, esa información es válida en ese momento y hay que aplicar la encuesta en un solo momento, ¿no? Puede ser en unos dos días, dependiendo del número de encuestadores, el número de encuestas que tengamos que aplicar, pero en un solo momento. No puedo aplicar una encuesta hoy, después de una semana u otra, porque estaríamos trastocando una información, ¿no? Entonces, tiene el nombre de la empresa que realiza la investigación, el objetivo, el lugar y la fecha donde se realiza la investigación, el número de encuesta, esto con fines ya para operativizar luego el tema de procesamiento de datos, el nombre del encuestador, que también es interno, para nosotros conocer quién encuestó y si tuvo luego algún error en la recopilación de información y poder recurrir a él sobre este problema en el caso de Darce, ¿no? Por lo general, las empresas son anónimas, donde se les dé libertad y no se comprometa al encuestado o al entrevistador darnos la información. Salvo el caso en algunos estudios que realmente se requiere formar una base de datos, sí se coloca inclusive nombre y dirección, pero es un poco comprometedor y difícil obtener en algunos casos esa investigación. Una vez que nosotros tengamos ya claro cuál es nuestro objetivo, va a ser fácil ya determinar, definir las preguntas, ¿no? Yo para ello le sugiero dividir a las variables por secciones, ¿no? Siempre debemos iniciar con los datos generales, es decir, el sexo, la edad, la profesión, los ingresos, los ingresos, dónde vive, etcétera, ¿no? Esto nos ayudará inclusive luego a cruzar las variables de datos generales con otras variables. Una segunda sección, por ejemplo, para determinar el consumo y preferencias de determinado producto, podría ser el consumo, ¿no? De ese producto, cuántos litros de leche consume, por ejemplo, qué marca, primero que si consume, luego cuántos litros de leche consume, qué marcas prefiere, es decir, intento indicarles que tiene que tener un orden de preguntas, tiene que, lo que se indica un filtro de preguntas, de lo más sencillo a lo más fuerte o también podría ser que una pregunta lleva a la otra pregunta, ¿no? Yo no puedo preguntar cuántos litros de leche consume sin antes haber preguntado si consume ese producto. Entonces, la recomendación en general es que ustedes dividan en algunas variables, perdón, en sectores, la encuesta y dentro de esta estén las preguntas, ¿no? Y tipo de preguntas pueden ser, ustedes conocen, abiertas, cerradas, de elección múltiple, ¿no? O preguntas mixtas. Cada una de estas tendrá sus ventajas y desventajas en algunos casos. Entonces, es importante ir combinando un tipo de preguntas entre abiertas, cerradas o mixtas o de elección múltiple. Algunas encuestas son solo cerradas y también dependiendo hacia quién, cuál va a ser mi unidad de análisis, ¿no? Dependiendo del nivel de educación, dependiendo también, si yo estoy aplicando a una encuesta para niños, posiblemente hasta utilice algunos gráficos que puedan orientarles a ellos mejor en sus respuestas. Entonces, recuerden que el objetivo nos va a ayudar a operativizar lo que son las preguntas, ¿no? El número de preguntas va a depender del objetivo, ¿no? En todo caso, no se recomienda hacer tan grandes las, extensas las encuestas porque se va a perder la calidad de la información que se ha solicitado. Dentro de la encuesta, bueno, ya hemos visto cómo se diseña el formulario, hay que determinar la muestra. Es decir, tenemos que ver a cuántas personas vamos a entrevistar o vamos a encuestar. Es difícil que nosotros podamos escoger o tomar toda la población, si no, tendríamos que tomar una partecita de esa población para luego inferir los datos al resto de la población. Ustedes pueden ver que para llegar a obtener una muestra es importante identificar cuál es el universo hipotético, ¿no? Es decir, el conjunto infinito de datos. En un universo hay secretarias, hay jugadores de fútbol, niños, niñas y una serie de elementos, de datos que a la manera, a la hora de hacer la investigación de mercados, nosotros tenemos que identificar a qué universo vamos a tomar, ¿no? Si son amas de casa, si son secretarias o profesionales, personas que trabajan en empresas públicas o privadas, etc., ¿no? Entonces tenemos la población que es el conjunto de todos los individuos, elementos o unidades que tienen una o más características en común, ¿no? A la que hacíamos referencia. Entonces, de esta población, identificar a la población, yo tengo que determinar la muestra. Es decir, tomar una parte o una fracción de la representativa de un conjunto de una población que ha sido obtenida con el fin de investigar ciertas características del mismo. Entonces voy a aplicar, hacer, obtener una muestra mediante operaciones que se realizan para elegirla, ¿no? Ahí ustedes pueden ver el texto, tenemos muestras aleatorias y tenemos algunas formas de aplicarlas mediante las fórmulas. Yo me he permitido colocarles dos fórmulas para que ustedes puedan elegir y hay fórmulas para grandes muestras, pequeñas muestras. Aquí dentro de las fórmulas ustedes pueden ver cuál es N, es decir, cuál es la población que yo voy a trabajar, cuál es mi unidad de análisis. Si yo voy a realizar un estudio de mercado para conocer las preferencias en el uso de shampoo, por ejemplo, en las mujeres en la ciudad de Quito, mi unidad de análisis van a ser las mujeres, ¿no?, que están ubicadas en la ciudad de Quito. Ese va a ser mi N, ¿no? Es importante también determinar la zona, ¿no? Y cuando ustedes lo hagan en el objetivo, van a colocar en qué ciudad, en qué cantón, en qué barrio, entonces va a ser más fácil nosotros identificar la población, ¿no? También quisiera hacer referencia al nivel de error, ¿no? Por lo general este tipo de estudio se trabaja con un nivel de error del 95%, perdón, del 5% de error y con un nivel de confianza del 95% y con probabilidades de ocurrencia del 0,5% y de la ocurrencia del 0,5%. Obtenida ya esta fórmula, pues nos va a arrojar el número de personas que van a ser encuestadas o entrevistadas, ¿no? En el trabajo se ha solicitado, se obtenga la muestra para la unidad de análisis que ustedes van a encuestar o para la investigación o el objetivo que ustedes van a realizar, pero con fines académicos y continuar con el proceso porque tienen que hacer una serie de actividades, se ha sugerido únicamente que apliquen a 20, ¿no? Pero el proceso tienen que hacerlo técnicamente, como lo estamos indicando, como lo indica el texto o como lo dice la guía, ¿no? El tercer paso, ya una vez que nosotros tenemos el diseño de la encuesta, tenemos la muestra, vamos a hacer un trabajo de campo, vamos a aplicar el plan de investigación, ¿no? Aquí nosotros nos tenemos que apoyar ya en algunos programas y algunos softwares que se encuentran en el mercado y que facilitan ya el procesamiento de datos, en una mañana o un día uno ya puede procesar 500 encuestas, ¿no? Por ejemplo, a través del SPS, EPS, ¿no? Hay otros programas que incluso, este programa que les acabo de indicar, el SPS, EPS, perdón, SPS, EPS, ya presenta cuadros, presenta gráficos para facilitar el análisis, ¿no? Si ustedes no han utilizado, les recomiendo realizar ya a través de una matriz de datos. Es una matriz elaborada por ustedes, donde sería un cuadro de doble entrada, donde por un lado encontraríamos el número de encuestados uno por uno y a la derecha podríamos colocar cada una de las variables y luego, pues, tener un total de número de encuestas, de datos, de acuerdo al número de encuestados, ¿no? Y con esos datos nosotros ya podríamos formar gráficos o podríamos formar cuadros para poder presentar nuestra información. Para el trabajo, si se ha solicitado, se realice la codificación y tabulación de datos. Yo estaré ya enviando algunos ejercicios, algunos ejemplos de matrices de datos dentro del EVA para que les sirva de base y ustedes puedan elaborar sus propias matrices, ¿no? También pueden apoyarse en el Excel, que es un sistema bastante simple, para que puedan elaborar sus matrices de datos y puedan obtener la información. El cuarto paso, ya una vez que nosotros procesamos la investigación, apoyados en la matriz de datos, vamos a obtener una información que nos va a ayudar para hacer análisis y poder presentarle al gerente estos resultados y la toma de decisiones. Finalmente, pues, también es importante aclarar que hay una forma, un esquema de presentar el proyecto, ¿no? Que se lo describe muy bien en este documento. De todas maneras, yo también les estaré enviando algunos ejemplos de cómo realizar estos informes de investigación de mercados para que ustedes presenten su trabajo considerando todos estos elementos técnicos. Quisiera ya por la experiencia que hemos tenido en anteriores módulos que no confundan lo que es la investigación de mercados con los proyectos de investigación o de inversión o proyectos de factibilidad. Estos proyectos de inversión son proyectos, pues, mucho más elaborados que incluyen una parte de la investigación de mercados, pero estos estudios, además, analizan la parte económica, la parte técnica de marketing administrativa. Eso no lo estamos pidiendo en este trabajo. Lo que pedimos es que se haga una investigación de mercados. Es decir, partimos del tema que ya se les indicó, cuáles son los objetivos, diseñamos la encuesta que se está sugiriendo, se la realiza para fines prácticos y académicos, diseñamos la, determinamos la muestra, recopilamos la información, procesamos la información, analizamos y presentamos un informe final. Entonces, no es necesario. En algunos casos han presentado unos proyectos bastante grandes, pero que no tienen relación. Entonces, si tienen ustedes algún inquietud al respecto, por favor comunicarse a través del EVA y con gusto estaremos conversando y aclarando un poco más estos temas. Bueno, dentro de la investigación de mercados, hay un tema que tiene que ver con el mercado de consumo y comportamiento del consumidor, porque también hay un trabajo al respecto que tienen que realizarlo. ¿Qué es el mercado de consumo y comportamiento del consumidor? Vamos a ver que la finalidad es responder dónde, cómo y cuándo compran y en qué cantidad lo hacen los clientes. Entonces, es importante nosotros conocer estos elementos y también tener claro cuál es el proceso de decisión de compra. Y aquí ustedes pueden ver que son cinco procesos. Tenemos primero el reconocimiento de necesidades, la búsqueda de información, la evaluación de alternativas, decisión de compra y comportamiento posterior a la compra. Por lo general, estos modelos, digamos así, han sido analizados y nosotros tenemos que identificarlos, ¿no? No todos los productos también pasan por una evaluación, por ejemplo, de alternativas, tratándose de un producto no muy costoso, ¿no? Pero hay productos que requieren una serie de evaluaciones de alternativas, que es el proceso tres, para luego decidir a la compra. También el proceso de decisión de compra, nosotros tenemos que entender que hay algunos factores que influyen en el comportamiento de compra. Tenemos cuatro tipos de factores, los culturales, los sociales, los personales y los psicológicos, ¿no? que van a influir en la compra de los productos. En la parte de culturales, ustedes pueden analizar lo que es la cultura, la clase social, la subcultura, ¿no? que tenemos para comprar y consumir ciertos productos. No es lo mismo, por ejemplo, satisfacer una necesidad de alimentación en Estados Unidos que en el Ecuador, ¿no? Posiblemente para satisfacer la necesidad lo podemos hacer de distinta manera. En el primer caso podría ser con una hamburguesa y unas papas fritas, pero en el caso del Ecuador, no. Tal vez nosotros podamos satisfacer las necesidades con, tal vez, un arroz con patacones y carne asada, ¿no? Entonces, vamos a tener una serie de factores que van a influir en nuestro comportamiento a la hora de elegir un producto y que nosotros como departamento de marketing o gerentes de marketing deberíamos considerar la parte cultural de los países. En la parte social de estos países, lo que tiene que ver con las familias, el número de miembros de familia que son distintos, ¿no? En los países. Factores personales como la edad, la ocupación, la situación económica van a diferenciar estos factores, estos comportamientos. En la parte psicológica igual, hay motivaciones, percepciones y aprendizajes que influyen en el comportamiento de compra. Bueno, con este tema hemos finalizado el tema de investigación de mercados y pasaríamos al tema de mezcla de marketing que tiene que ver con las estrategias de marketing. Antes de entrar a analizar las cuatro variables de la mezcla de marketing, producto, precio, plaza y promoción, es importante determinar el segmento del mercado con el cual vamos a atender, ¿no? Recordemos que la segmentación de mercados, los mercados no son homogéneos, ¿no? Tienen características distintas y nosotros tendríamos que elegir un segmento de mercado para poderlo satisfacer de mejor manera, para poderlo atender de mejor manera, ¿no? Entonces, tenemos que segmentar un mercado, ¿no? Este acto de segmentación es dividir el mercado considerando las variables demográficas, psicográficas y conductuales, ¿no? La primera división es la variable demográfica, ¿no? Y ahí tenemos algunas variables que las vamos a ver luego ya en mayor detalle como el sexo, la edad, la región para dividir nuestro segmento de mercado, ¿no? Por ejemplo, yo puedo lanzar un producto solo para caballeros y que sean caballeros de 25 a 40 años o niños de 10, de 10 a, o de 8 a 10 años, ¿no? Entonces, tengo que segmentar mi mercado y luego, pues, ya segmentado este mercado me permitirá identificar mi mercado meta, ¿no? Es decir, los compradores con características y necesidades comunes. Y finalmente, tendría que posicionar, ¿no? Es decir, ver cuáles son las ventajas competitivas y construir una posición ante ellas. Estas ventajas, pues, permiten generar una serie de posicionamientos para la empresa. Bueno, vamos a ver, ustedes pueden ver un ejemplo de de cuando no hay segmentación cuando está un mercado totalmente segmentado y cuando hay una segmentación por determinada variable. En la primera cuadra podemos ver cuando no hay ninguna segmentación, ¿no? Aquí vemos personas adultas, hombres, mujeres, de mediana, de mayor edad. Vemos que no hay ninguna segmentación. En la parte derecha vemos un mercado ya totalmente segmentado. Por ejemplo, jóvenes, hombres, jóvenes, mujeres, o personas más adultas, hombres y mujeres, y de mediana edad, hombres y mujeres, ¿no? Si queremos segmentar demográficamente la población podemos hacerlo por sexo, ¿no? Entonces aquí vemos toda esta fracción tenemos segmentación por sexo masculino y la segmentación femenina. Asimismo, si queremos segmentar un mercado por edades podríamos ver gente joven de una determinada edad mediana, perdón, gente joven y personas más adultas, ¿no? Podríamos cruzar también tomar una o dos variables por ejemplo el sexo y la edad. Estamos hablando aquí de gente mujer mediana, ¿no? Entonces va a depender. Yo puedo segmentar mi mercado tomando algunas variables dentro de la segmentación demográfica, geográfica, psicográfica, ¿no? A veces se recomienda no hacer una segmentación muy extensa porque nos podríamos podríamos cometer un error, ¿no? Quedarnos con una población demasiado pequeña, ¿no? Pero sí es importante segmentar porque así vamos a homogenizar ciertas características que nos permitirán satisfacer mejor el mercado. Aquí vemos algunas variables geográficas por ejemplo en cuanto a región nosotros tenemos siete regiones habría que ver si yo voy a a utilizar o a a cubrir el mercado de la región siete por ejemplo Loja, El Oro y Zamora, Chinchipe ¿no? O de la eh región tomando la región sur eh habría que identificar cuáles están dentro de esta región sur, ¿no? O simplemente podría ah considerar eh las provincias en el caso de las veinticinco provincias eh considerando la variable de clima igual de costa sierra eh hay algunas variables que deberíamos nosotros eh tomar e identificarlas en cuanto a las variables demográficas tenemos algunas de sub variables como edad, género, tamaño de la familia, ingreso, ocupación, educación, religión, raza en las variables psicográficas es a la clase social, el estilo de vida, personalidad y en la parte conductual tenemos algunas variables como ocasiones, beneficios, situaciones del usuario, etc. Entonces, eh ya es responsabilidad a las personas que están dentro de este apartamento y depende de los objetivos de marketing o de los objetivos de la empresa para ver qué segmento de mercado voy a a servir, ¿no? eh con mi producto. Lo que sí puede eh se recomienda en primera instancia es segmentar geográficamente. Por lo general yo puedo eh empezar eh atendiendo un mercado pequeño y luego puedo irlo ampliando, ¿no? Pero es necesario eh conocer ese segmento de mercado para poderlo atender mejor. El momento que nosotros los identificamos vamos a a a obtener productos eh acordes a esta a esta realidad y vamos a lograr resultados eh positivos. Por ejemplo eh en cuanto a diseño de productos ya segmentado al mercado. Teniendo mi mercado meta yo ya puedo diseñar mis productos. Si yo he segmentado mi mercado para para niños pues y voy a lanzar un producto como el que estamos viendo en pantalla que es un cepillo dental pues tendría que diseñarlo para ellos, ¿no? es decir un producto eh que sea fácil de manejarlo eh que sea atractivo para ellos en cuanto a colores que no les eh suave que no no tengan problema al usarlo, ¿no? Entonces es importante segmentar el mercado para yo poder identificar mi mercado meta y poder atenderlo de mejor manera diseñar una estrategia de marketing adecuada una mezcla de marketing adecuada tanto en producto precio, plaza y promoción. Vamos a ver entonces eh luego ya eh que consiste la mezcla de marketing eh son cuatro es la mezcla de cuatro variables el producto precio, plaza y promoción vamos a empezar por la primera que es el producto eh que es un producto es un bien o un servicio que va a satisfacer una necesidad puede ser cualquier cosa que se puede ofrecer en el mercado ¿no? vale diferenciar bueno en algunos textos lo identifican al producto como tangible y otros lo incluyen a los productos intangibles por lo general al hablar del producto estamos hablando de un bien o un servicio es decir sea tangible o intangible otros libros separan lo que son estas dos características pero con este asignatura o con este módulo vamos a considerar un producto un bien o un servicio es decir tangible o intangible entonces un producto tangible es un bien físico real que puede tocarse y captarse a través de los sentidos perdura en el tiempo y soporta directamente el beneficio que presta ¿no? por ejemplo esta chaqueta un cuaderno un vehículo un producto intangible en cambio no puede ser percibido por los sentidos no físico no es físico no es fácil captarlo o entenderlo y se consume en el momento en que se lo adquiere por lo general están por ejemplo los servicios bancarios un concierto de rock un servicio hotelero etcétera entonces un producto es un bien un servicio que va a satisfacer una necesidad todo producto tiene tres niveles un nivel básico un nivel real y un nivel aumentado el nivel básico es la necesidad y el producto intrínseco está conformado por estos dos elementos ¿no? sin eso no podría crearse un producto entonces si no tenemos qué necesidad va a satisfacer y para satisfacer esa necesidad qué elementos o qué producto intrínseco tiene ¿no? el ejemplo más sencillo es el de los refrescos ¿no? qué necesidad vamos a satisfacer es la necesidad de sed y el producto intrínseco sería el que está conformado por el líquido que tiene sabor a naranja o es de naranja natural con vitaminas o sin vitaminas que va a satisfacer esa necesidad entonces este es el punto de partida este es mi nivel básico una vez que yo tenga identificado ese nivel básico voy a crear un producto real voy a diseñar ese producto real es decir voy a diseñar los envases o los empaques donde va a ir este producto real donde voy a colocar este producto intrínseco este líquido para poder satisfacer esa necesidad este este envase debe tener consideraciones de acuerdo a normativas de acuerdo a la ley que lo esté produciendo ahí va a estar la etiqueta esta etiqueta según la ley orgánica de defensa del consumidor tiene que tener al menos 12 elementos en el que pueda explicarse cuál es la marca la fecha de elaboración fecha de caducidad el contenido el pvp los ingredientes del lugar que lo hizo el lote etcétera no vamos nosotros a tener un a través del eva un debate sobre estas dos leyes la ley de la ley orgánica de defensa del consumidor y la ley de propiedad intelectual que es importante conocerla y que va muy bien con todo lo que nosotros estamos analizando más si no cometeríamos errores de tipo legal entonces vamos en el producto real que debe tener los características en general decíamos el empaque la etiqueta que dentro de ella va el nombre de la marca y bueno el diseño todo lo que quiera la empresa utilizar para ser más atractivo el producto y bueno tenemos el producto aumentado que es un plus adicional que se tiene al producto por lo general estos plus adicional se dan en productos que son un poco más costosos sin embargo hay productos pequeños de menor costo que si generan un servicio bastante interesante o producto aumentado por ejemplo los restaurant al ofrecer un lugar donde donde aparcar los vehículos no entonces tenemos aquí ya un poco más la explicación del nivel básico entonces lo conforman el producto intrínseco y la necesidad que se va a satisfacer es el nivel fundamental los mercadólogos deben descubrir las necesidades escondidas bajo cada producto y vender beneficios entonces el éxito es eso conocer las necesidades para poderlas satisfacer a través de este producto y creamos un producto intrínseco a nivel real entonces un producto que se tenga claro un producto ya que está reflejado en el envase que está dentro aquí está dentro de estos de este producto es el producto intrínseco el producto en este caso que va a satisfacer la necesidad de alimentación y de nutrición posiblemente a los niños que es un yogur los productos tangibles deben tener pues la etiqueta según la ley orgánica de defensa del consumidor que debe tener estos elementos que explicaba los 12 elementos y que están definidos en la ley orgánica de defensa del consumidor los empaques en algunos casos pueden en este caso llega a un solo nivel pero hay otros productos que inclusive tienen 3, 4 niveles de empaques por ejemplo en el caso de los perfumes que viene el perfume en su envase de vidrio después del envase viene un cartón una protección luego un cartón donde lo protege y se lo puede ver para la venta y luego para comercializar están en otros cartones donde son están presentados en docenas y los productos o dependiendo del número que se quiera cuantificar en cuanto a la marca que es un elemento de la etiqueta de los 12 elementos recordemos que la marca es el nombre es el diseño el símbolo que se utiliza para identificar un producto ¿no? esto facilitará mucho la comercialización en el mercado porque imagínense si no conocemos una marca como solicitamos este producto que satisface excelentemente bien nuestras necesidades estas marcas deben ser registradas y deben ser registradas en el instituto ecuatoriano de propiedad intelectual y hay ciertos mecanismos ciertas normas ¿no? una vez ya registradas tienen una duración de 10 años y pueden ser renovadas el nivel ampliado como les explicaba es un plus o valor agregado que va a combinar pues dependiendo del producto va a ser utilizado por ejemplo en los vehículos por lo general vamos a encontrar unas garantías de de dos años y eso incluye la revisión que se de aceite de la maquinaria o algún servicio de grúa gratis etcétera ¿no? en las computadoras también cuando uno compra también tiene una garantía para servicio técnico adicional entonces este es un plus que ayuda a enamorar al cliente y se mantenga con con este producto y esa marca en cuanto al ejercicio nosotros habíamos pedido de elaborar una mezcla de marketing ¿no? entonces tenemos que diseñar un producto al diseñarlo es importante que ustedes consideren los tres niveles el nivel básico el nivel real y el nivel aumentado ¿no? no olviden que tienen que recibir revisar la ley orgánica de defensa del consumidor si se trata de un producto alimenticio si se trata de un producto farmacéutico también se encuentra en esta ley o si no habría que revisar por ejemplo en el caso de una prenda de vestir que elementos deben considerarse ya no son los doce elementos son otros elementos que si deben tenerse en la etiqueta ¿no? de vestir por ejemplo el lugar donde se lo ha hecho como planchar el como lavar y planchar la ropa o la prenda que se ha comprado de que está hecha ¿no? de que material entonces son elementos que deben tener y claro también el PVP que debe es el punto principal que deben tener los productos en cuanto a hemos hablado un poco de los productos tangibles ¿no? en cuanto a productos intangibles como son los servicios son características totalmente diferentes a las de un producto tangible por ejemplo aquí ustedes pueden ver un ciclo básico del servicio ¿no? en el caso de un almacén dice la primera la recepción dice en máximo dos minutos se debe haber atendido al cliente dos evaluación de alternativas disponibilidad detalles y colores la tres disposición inmediata del vendedor para atender las inquietudes del cliente durante la prueba cuatro en caso de arreglo la prenda debe ser entregada un máximo de dos días cinco la cancelación de la prenda en qué tiempo y finalmente la entrega del producto bueno habría que identificar cuáles son los momentos críticos de estos procesos son momentos críticos de verdad de verdad a partir de los cuales podemos conocer los factores que generan satisfacción en nuestros clientes entonces es un proceso totalmente distinto ¿no? ahí la rapidez la cordialidad en el servicio van a ser bastante valorados y habría que identificar de qué ¿no? de qué servicio un servicio bancario o de algún profesional etcétera en cuanto al precio que es la segunda variable el precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o un servicio ¿no? esto puede fijárselo de dos formas considerando factores internos y los factores externos dentro de los factores internos tenemos algunas variables como son los objetivos empresariales la legislación y los costos ¿no? y dentro de los factores externos está la naturaleza del mercado la competencia el entorno las leyes y la economía una de las variables más utilizadas dentro de los factores internos o no la más utilizada sino la 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 que debe ser es la de costo ¿no? es la que nos va a ayudar a definir cuál es el el costo más la utilidad tendríamos un PVP pero luego obteniendo ya ese PVP tendríamos que analizarlo hacia afuera o sea ¿cuál es? ¿qué precios está dando la competencia a qué precio lo está vendiendo la competencia el mismo producto ¿no? y también ¿qué dicen las leyes en cuanto a ciertos productos ¿no? de control y sobre todo de primera necesidad hay que tener mucho cuidado entonces nosotros podríamos ya determinar cuáles son los costos ¿no? conociendo cuáles son los los costos fijos cuáles son los costos variables identificando algunos elementos dentro de ellos como materia prima recursos humanos agua, luz, etcétera para obtener un precio unitario y sumar un porcentaje para obtener un PVP hay algunas formas algunos métodos de fijar los precios tenemos la fijación de precios basados en el costo la más utilizada y es elemental diría yo hay análisis de equilibrio y fijación de precios por utilidad meta también fijación de precios basada en el valor y fijación de precios basada en la competencia podríamos nosotros hacer algunos ejercicios de ellos y valorar cuál es el más adecuado o tenerlos en cuenta para no equivocarnos y tomar el precio justo de nuestro producto cómo definir la estrategia de precios bueno este es un proceso ya veíamos que hay algunos factores que nosotros debemos considerar pero aquí la manera de consejos nos indica que primero tenemos que determinar el límite de precio basado en datos de mercado y competencia con lo que habíamos hablado primero vemos los costos y los analizamos y con la competencia vemos cuál es el precio mínimo y cuál es el precio máximo que podemos vender luego definir un precio que equilibre los costos de producto y expectativas del mercado no tendríamos que ya determinarlo y luego medir reacciones del precio en el mercado y establecer el precio definido es decir estamos haciendo como un análisis previo a lanzar el el precio definitivo recordemos que según la ley en etiqueta debe constar el PVP de manera que nosotros tendríamos que determinar los precios para cada uno de los canales de distribución que nosotros hemos seleccionado para nuestro producto entonces en cada uno de esos niveles habrá que tener un margen de utilidad que se le dé al menos de que nosotros estemos haciendo también canalizando nuestros productos directamente es decir no utilizamos intermediación pero igual tendríamos que hacer este análisis hasta obtener un precio definitivo y no es fácil no se olviden de la competencia analizar como están los precios de la competencia en cuanto al producto en cuanto a la variable de canales de distribución son las formas de cómo acercar el producto al consumidor no figúrense que hagamos un gran esfuerzo en producirlo y no logremos acercar este producto al mercado no hemos no estamos logrando nada no entonces es importante que nosotros identifiquemos los canales que vamos a utilizar para acercar ese producto al mercado tenemos algunos niveles que son el nivel directo y el nivel indirecto el canal de distribución directo es el que no utiliza intermediación es decir la empresa vende directamente a través de algunos puntos de venta o visitas o a través de internet su producto y los indirectos lo hace a través de la intermediación no y bueno y ahí hay una serie de organizaciones que de niveles que habría que considerar aquí también se puede hablar de los canales de distribución mixtos o híbridos o de canales híbridos no donde hay una mezcla de canales directos e indirectos no a la vez que por lo general es lo que utiliza las empresas no dependiendo también del producto y del cliente entonces los canales directos pueden hacer llegar sus productos a través de locales propios a través de vendedores a través de correo teléfono venta por computador y por internet entonces no hay intermediación no en los canales indirectos en cambio lo hacemos a través de niveles de comercialización aquí tenemos varios niveles por ejemplo tenemos un nivel uno nivel dos con mayoristas y minoristas y tenemos un nivel tres de distribuidores mayoristas y minoristas lo que ustedes están viendo aquí un canal de distribución indirecto con tres niveles no lo que se trata es que desde diferentes puntos o diferentes niveles hagamos o acerquemos el producto al mercado en algunos casos se puede generar un canal de distribución mixto si hacemos un canal directo desde el fabricante al consumidor hay una serie de clasificaciones si ustedes leen el texto ahí para ver los canales de distribución exclusivos selectivos esto dependerá mucho también del tipo del producto y el cliente entonces se ha cuestionado mucho si los intermediarios generan valor a las economías yo pienso que si porque ellos están generando también una serie de trabajo e infraestructura para lograr acercar este producto al mercado en algunas empresas que aún no tienen la suficiente inversión para hacer la comercialización pues la hacen a través de los canales de distribución indirecto conforme van ya siendo sólidos pueden generar sus propios canales de distribución o crear empresas paralelas que puedan generar este tipo de servicio y hay hay empresas internacionales que se han fusionado en el sentido de producción y de comercialización y ha generado unos resultados exitosos si se habla de las tiendas de Zara que no sólo comercializan ya el producto final que son los textiles de las vestimentas pantalones blusas etcétera sino que previo a ellos tienen ya lugares quienes diseñan y quienes confeccionan entonces en algunos casos se está fusionando y ha tenido un éxito bastante interesante en resultados entonces el papel de los intermediarios es bastante grande digamos en cuanto a información promoción ellos tienen que informar acerca del producto de considerar también el entorno son los encargados de promocionar el producto son contacto para los compradores potenciales adecuan las ofertas de acuerdo a las necesidades del consumidor hacen negociaciones consumidor y proveedores la distribución física que es la más fuerte en lo que tiene que ver el transporte y los almacenes de bienes los inventarios que deben tener el financiamiento para adquirir vehículos y cubrir los costos de trabajo de los empleados que utiliza y además corren riesgos para asumir su inversión entonces estos funcionarios perdón estos intermediarios si aportan adentro de la economía de los países de hecho gran parte de la actividad económica está centrada en los comercios finalmente vamos a ver las estrategias de comunicación en plan para informar y persuadir al cliente sobre la existencia del producto tenemos que hacerle conocer que tenemos el producto y persuadirlo para que pueda lograr la compra y esto se logrará siempre y cuando pues sea un producto que satisfaga sus necesidades hay algunos instrumentos de comunicación principalmente haremos referencia a los cinco que son publicidad promoción de ventas relaciones públicas ventas personales y marketing directo cualquiera que sea los instrumentos de comunicación utilizar es importante que se identifique el mercado meta como indicábamos cuando nosotros segmentamos un mercado obtenemos el mercado meta va a ser más fácil de definir un producto diseñar un producto determinar el precio ver los canales y mucho más llegar con publicidad a ese sector no es lo mismo llegar a una publicidad para gente adulta que niños entonces tenemos que identificar el público meta indicar cual es el objetivo de comunicación diseñar el mensaje seleccionar el medio de comunicación seleccionar la fuente del mensaje y obtener la retroalimentación finalmente pues tendríamos que esperar los resultados para ver si ese producto fue posicionado dentro del mercado en cuanto a publicidad pues es cualquier forma de comunicación pagada por lo general se utilizan los medios de comunicación masiva como la televisión los periódicos la radio las pancartas los paneles varias publicitarias para poder informar actualmente se utilizan algunas tecnologías innovadoras como videos interactivos el internet sitios web correo electrónico etc la ventaja que se tiene de hacer la publicidad es que son costos reducidos llega a todos los públicos y de una lugares de manera homogénea también igual que todos los medios de comunicación habría que identificar cuáles son las desventajas dependiendo de mensajes que se quiera llegar en cuanto a promoción de ventas la promoción de ventas es un incentivo a corto plazo que fomenta la compra o venta de un producto o servicio hay algunas formas de promocionar la venta todos hemos tenido oportunidad de verlas en el mercado en cuanto a descuentos cupones regalos productos a mitad de precio docena de 13 un producto gratis etc estas promociones pueden ir direccionadas tanto a los consumidores también se la puede direccionar a los canales de distribución y a la fuerza de ventas para motivar las ventas y poder lograr los resultados que serían incrementar las ventas las ventas personales este es otro instrumento de comunicación bastante interesante es la fuerza de ventas la parte que da la cara de que da la cara de la empresa vende el producto su especialización es el contacto personal con los clientes a quien tiene que hacer llegar los beneficios del producto y lograr pues se compre el mismo el marketing directo que también es otro mecanismo son conexiones directas con consumidores esta comunicación se la puede hacer por diferentes medios por correo por teléfono por internet principalmente la gran ventaja que tiene este medio es que permite adoptar los mensajes a los intereses y las características específicas de cada cliente y llegamos a lo que es relaciones públicas este es un buen medio de comunicación utilizado por las compañías que tienen la necesidad de crear una buena imagen corporativa a través de algunas estrategias entre las que se encuentran los protocolos eventos e imagen aquí ustedes pueden ver que consiste el protocolo bueno no solo va para hay protocolos para la mesa para el vestido para la imagen para la comunicación para la apariencia personal entonces dentro de una empresa se pueden hacer protocolos empresariales para diseñar la imagen de la empresa la papelería los uniformes del personal la atención al cliente el lanzamiento de un producto un acto especial entonces valdría la pena que se utilice este instrumento para lograr estos resultados de la empresa bueno hemos terminado ya lo que es la mezcla de marketing y finalmente vamos a a entrar al marketing en la era digital y el marketing global no bueno las economías pues modernas están siendo abiertas a otros mejoras son economías globales en el que requiere ya el uso de de nuevas tecnologías no y se habla ya del marketing en la era digital y son lo podemos hacer a través de algunas acciones como son el marketing electrónico el comercio electrónico los negocios electrónicos y si ustedes ven en otros países ya la mayoría de las empresas tienen sus páginas donde se puede hacer las compras de los productos ¿no? con el uso de las tarjetas de crédito y le sin necesidad de de usted acudir a a un lugar físico entonces eso trae muchas ventajas tanto para la empresa como para el consumidor para el consumidor le va a generar una serie de de comodidades el hecho de no trasladarse de no encontrar parqueo de no cansarse y de ver cómo comprar esos productos sin mucho problema ¿no? y en el caso de las empresas también posiblemente se ahorre una serie de de costos que permiten ser más eficientes y ofrecer productos de menores costos ¿no? entonces ya los negocios electrónicos se pueden hacer negocios electrónicos con el uso de de plataformas y el marketing electrónico pues que comprende todos los esfuerzos de la de la compañía por comunicar promover y vender productos y servicios a través de la internet en cuanto al marketing global bueno es necesario porque las empresas ya han abierto sus fronteras es importante conocer el comercio internacional que genera cada país y cómo la empresa está aportando para aquello ¿no? a través de las exportaciones o la generación de inversiones en esos nuevos países eso implica pues utilizar un marketing global es decir conocer ese nuevo mercado para elegir las estrategias más adecuadas y tener éxito en ese mercado en cuanto a la parte ética que no se encuentra es importante hablar sobre dos elementos que tienen que ver con el consumo con la ley iránica de defensa del consumidor con la protección del consumidor nosotros vamos a hacer un debate en el EVA y también con el tema medioambiental con los productos verdes que inclusive vamos a trabajar nuestra investigación de mercados al respecto bueno con estos con esta explicación espero pues haber resuelto algunas inquietudes en cuanto al conocimiento de marketing y protocolo empresarial estoy aquí a la orden para para responder a sus preguntas damos paso a a los centros adelante quito buenas tardes mi pregunta específica es respecto al examen en la guía tenemos preguntas respecto a la ley orgánica de defensa del consumidor se habla específicamente de un capítulo en otro de un artículo en el examen tenemos que se va a considerar preguntas respecto a otros artículos de la ley sobre todo en el sentido que tuvimos un problema en una anterior materia que nos tomaron dos preguntas sumamente teóricas entonces mi pregunta es a eso específicamente gracias gracias por su pregunta le comento que el examen tiene dos partes está planificado para una parte objetiva donde tiene que evaluarse todos los contenidos es decir los cuatro bloques están todos si son cuarenta preguntas tendría que ser diez diez de cada una o sea no podemos centrarnos en cada en una sola tema lo que quiero indicarle es que en el caso de la ley orgánica de defensa del consumidor vamos a hacer el debate es necesario la lean ustedes tienen que hacer un resumen para este trabajo a distancia no es necesario que se la aprendan es difícil pero si nosotros tenemos que conocerla entonces dentro del producto dentro del producto que es donde se enmarca la ley orgánica de defensa del consumidor sobre todo en lo que es el etiquetado en lo que es la la duración de la marca entonces son inclusive preguntas concretas por ejemplo podría ser no sé qué tiempo de duración tiene una marca dentro de y qué tiempo se la puede renovar pero bueno no se va a centrar todo el trabajo en todo eso eso sería una parte objetiva que me parece tiene una valoración todo el examen tiene una valoración de 70 puntos no la prueba objetiva sería sobre perdón la prueba presencial sería sobre 70 puntos me parece que son 40 puntos la objetiva y 30 la la de ensayo y en la prueba de ensayo sí hay que elementos bastante prácticos como por ejemplo diseñar una encuesta se me ocurre este momento no recuerdo cómo está elaborado el examen pero algo que sea práctico porque la idea es que ustedes a este nivel tengan competencias para poder desenvolverse dentro del área de marketing estamos hablando de una maestría de gestión empresarial entonces tiene que tener algunas competencias no sólo teóricas las teóricas se dan de base para luego poder desarrollar la parte práctica así que no se preocupe yo vamos a debatir los principales temas y de ahí saldrán no no se trata de que el estudiante se caiga en determinado momento sino más bien nosotros tenemos que lograr que ustedes tengan unas competencias para que sean desarrolladas dentro de sus trabajos bueno hasta hasta que se anime a hacer otra pregunta yo quisiera revisar un poco el 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 trabajo a distancia he enviado ya por el EVA un anuncio y el que aclara un poco algunos inquietudes que ha sido manifestado de los por parte de de algunos estudiantes o maestrantes en actividad dos tenemos dos temas a desarrollar lo que es el proceso de marketing y el comportamiento de compra del consumidor en cuanto al tema uno es el proceso de marketing dices que matice el modelo ampliado del proceso de marketing desde su punto de vista bueno yo les he indicado que en la página 29 de philip gotler y gary astro ellos elaboran un modelo pero pueden hacer su propio modelo lo importante es que que ustedes tengan claro que variables o que actividades tengo que realizar para poder satisfacer esas necesidades del cliente no entonces hay un elemento teórico que les valdrá pero ustedes pueden generar su propio modelo otra pregunta que tiene que ver con el tema de la actividad tres en cuanto a la investigación de mercados si yo les voy a enviar la encuesta no la encuesta no se la voy a enviar ustedes tienen que diseñarla lo que he hecho es ya indicar el tema de investigación que en ese punto de partida o el tema o la problematización para generar el objetivo de investigación el objetivo es bastante claro aquí dice determinar la demanda y preferencias de un producto verde colocado ustedes tienen que elegir el producto en el mercado y ustedes tienen que elegir la residencia por ejemplo podría ser determinar la demanda y preferencias del café orgánico por ejemplo en la ciudad de Loja entonces yo tengo que en base a eso diseñar mi encuesta también determinar la muestra para luego recopilar la información procesarla y analizarla recuerden que un producto verde es también conocido como ecológico biológico es un producto amigable con el medio ambiente no entonces hay muchos productos sobre todo en la parte agrícola en algunos otros productos también que no utilizan conservantes y utilizan ciertos métodos especiales para que sea un producto verde y la otra pregunta que he tenido en el EVA es el número de encuestas el número de encuestas si yo voy a lanzar un producto por ejemplo de café orgánico tendría que identificar mi unidad de análisis por ejemplo si digo para las mujeres o en la ciudad de Loja estoy suponiendo que somos personas ya adultas entonces tendría que ver las poblaciones mayores de 18 años y esa sería mi población tendría que sacar mi muestra sacarla adecuadamente y ver cuántos tendría que hacer suponiendo que salen 600 ustedes tienen que dejarla tal como tiene la cantidad pero para fines académicos solo tendrían que aplicar 20 esta es la idea para que ustedes puedan seguir en el proceso porque será difícil procesar 600 encuestas en el tiempo que tenemos y esa no es la idea sino que queremos generar competencias válidas entonces vamos a aplicar 20 vamos a procesar 20 analizar las 20 y vamos a sacar el resultado o el análisis infiriendo los datos para toda la población es decir no me quedo en la muestra tengo que no decir el 50% de encuestados toman café orgánico por ejemplo sino el 50% de la población de mujeres de la ciudad de Loja consumen café orgánico en todo caso pues yo iré aclarando según sus inquietudes en el a través del leva bueno bueno si no hay preguntas agradezco su presencia en los centros universitarios pues y seguimos en contacto buenas tardes gracias 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 ¡Gracias!